Senador Escarpín tiene la palabra. Muchas gracias señora Presidenta. Una sola preguntita, bueno, veo que conoce la gravedad del problema que... Senador Escarpín, perdón. Últimamente estoy trabajando, colaborando con Fiscalías Federales de la Judiricción de Rosario, no lo dije, se me salteó, también con la Oficina de Procunar en la investigación y sustanciación de procesos vinculados al lavado de activos provenientes del narcotráfico y de otras conductas ilícitas, y con alguna fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, el que tiene un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Eso me permite también tener una visión más general de la zona. Bueno, perfecto. A eso iba. Entonces conoce las expectativas, obviamente que la cobertura de estos cargos bancantes hace tantos años generan todos los santafesinos. Y el compromiso conjunto que debemos tener todos en pos de la solución del problema. Puedo interpretar, por lo que dijo, que está de acuerdo con la implementación del sistema acusatorio y con la necesidad imperiosa de la reforma del Sistema Judicial Federal de la Provincia de Santa Fe. ¿Cuál es su interpretación de por qué en Rosario se triplican o cuatriplican los índices de homicidios y de los delitos de narcotráfico que pueda haber en ciudades parecidas como las de Córdoba o otras jurisdicciones? Son múltiples factores. Hay un nivel de violencia muy elevado en la sociedad, en la sociedad argentina. Hay un nivel de pobreza muy elevado. Hay un nivel de connivencia muy elevado entre algunos sectores de la fuerza de seguridad. Y también las organizaciones criminales, a mi modo de ver, aprovechan algunos espacios que quedan vacíos. Cuando la justicia federal está sobrecargada, cuando no puede intervenir de manera activa, como realmente debería ser porque no tienen los medios para hacerlo, porque durante 40 años no se crearon juzgados federales, pasan estas cosas. Y realmente es una situación muy, muy compleja. Abordarla implica analizar un montón de factores. Las organizaciones criminales de Rosario hoy tienen una disponibilidad económica que les permite hacerse de muchísimas cosas que otras organizaciones no pueden tenerla. ¿Y por qué? Porque manejan un negocio, manejan el negocio de la droga, se ha extendido ese negocio a otros, las extorsiones vinculadas con ataques armados denominados balaceras que el Ministerio Público de la Acusación, y esto quiero resaltarlo. Hay una intervención casi inmediata del Ministerio Público de la Acusación. Lamentablemente no se llega a trabajar en la prevención, que no es tarea del Ministerio Público, pero sí en 48, 72, 24 horas se están resolviendo casos de balaceras. Se está llegando a personas que están detenidas en las cárceles y que desde las cárceles se están manejando ese tipo de situaciones. Eso nos dice que está cambiando mucho la situación, que obviamente, imagino, no es lo que el común denominador quiere. El pueblo de la Provincia de Santa Fe está sufriendo, el pueblo de la Provincia de Santa Fe necesita respuestas inmediatas de todos los actores del Estado. Ahora, no me quepa la menor duda que hay un Ministerio Público Fiscal de la Nación trabajando para lograr eso, y un Ministerio Público de la Acusación actuando de forma inmediata, para resolver ese tipo de situaciones. Tenemos después otro problema, los encarcelamos, los detenemos, y a dónde van. La doctora hablaba de que tienen que ir a Marcos Paz, no hay cárceles federales en Rosario, la cárcel de Coronda está saturada, al mismo tiempo el nivel de connivencia entre las fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario Policial, y algunos detenidos, es claro. Si no, no podría existir alguien que pueda mandar una orden para que una persona pueda cometer un delito fuera de la unidad. Entonces, hay mucho para trabajar. Hoy se está trabajando. ¿Eso es suficiente? No, nunca va a ser suficiente. En la medida que no podamos prevenir, en la medida que no podamos estar más tranquilos, el pueblo de la Provincia de Santa Fe no puede estar más tranquilo, no es suficiente. Ahora, se está haciendo. Se está haciendo, y creo que volviendo a lo que decíamos antes, y lo que usted me señalaba en cuanto al acusatorio y al reforzar el sistema federal de justicia de la Provincia de Santa Fe, yo creo que son dos iniciativas muy buenas. El acusatorio nos permitiría reducir los tiempos de las investigaciones, nos permitiría que los procesos se hacían mucho más rápidos, la publicidad, garantizaría la publicidad, no había expedientes dando vueltas por ahí, sería todo mucho más rápido, y que se creen nuevos juzgados, nuevas fiscalías, posibilitaría que la gente pueda acceder más rápido a la justicia. Mucha gente no va a la justicia porque está a 170, 270, no es capital. Para quienes vivimos en el interior sabemos lo que significan las distancias. Para quienes vivimos en pueblos de 1.000, 2.000 habitantes, sabemos lo que significa tener Buenos Aires a 1.680 kilómetros. Entonces, y allá, ¿no? Y usted dice, bueno, ¿por qué no crean? No, porque las distancias son enormes, no es que no se crean, a veces no alcanza, porque las distancias son enormes, son 200, 250 kilómetros, 300 kilómetros. Entonces, hay mucho para hacer, mucho que se está tratando de hacer, y creo que el camino del acusatorio, el camino de reforzar, y el camino de seguir por esta senda, la actuación del Ministerio Público de la Acusación, y el fortalecimiento de las fiscalías federales que están en la provincia de Santa Fe, en la jurisdicción de Rosario en particular, es muy importante.